Dos taxistas fueron rescatados en una casa en el suburbio de Guayaquil, donde permanecían en cautiverio por parte de una banda integrada por seis menores de edad, entre otros adultos. Seis personas fueron asesinadas en varios puntos de Guayaquil. En Pozorja, acribillaron a tres hombres en una vivienda. El Ministerio de Salud informó que entre los últimos tres contagiados con viruela del mono, hay un bebé, pero que afortunadamente superan el cuadro sin complicaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordeles para todos. Día de miércoles, 4 de septiembre. Un abrazo fraterno para todos ustedes, con mucha información aquí en la Noticia de la Comunidad. Como siempre, un gusto poderle saludar a mi querida Rosalena. ¿Cómo estás, José Luis? Así es, de vez en cuando está bien. ¿Cómo estás, José Luis, amigos televidentes? Muy buenos días a todos, queridos amigos. Les tenemos importante información desde exteriores. Nuestros equipos están desplegados desde muy temprano para mantenerlos debidamente informados. Pero ahora arrancamos con noticias desde acá. Claro que sí, vamos a contarles que dos taxistas fueron rescatados de una casa en el suburbio de Guayaquil donde permanecían en cautiverio por parte de una banda integrada por seis menores de edad, entre otras personas. La policía puso en aislamiento a los menores y encontró un arma de fuego. La pesadilla de una familia empezó a las 22 horas de este lunes, cuando Roberto Ramírez, que estaba realizando su recorrido como taxista, fue secuestrado en el suburbio de Guayaquil. Y la última actualización de su teléfono registraba a las 10 y 45 en un sector del suburbio, en las calles 29 y la M. Con un grupo de amigos nos fuimos a buscarlo por el sector. Durante el seguimiento encontró a uno de los involucrados comiendo en una esquina de la 29 y Portete, trasladándose en el carro de su esposo. Mis amigos y yo también seguimos al vehículo en nuestro carro, aproximadamente unas 8 o 10 cuadras, pero como nos llevaban ventaja los perdimos de vista. La policía estuvo trabajando hora tras hora para localizarlo, hasta que dio con su paradero en una casa en la 44 y la Q, donde también encontraron a otro conductor que estaba en cautiverio, y se detuvo a siete personas, entre ellas seis menores de edad, implicados en el delito. La primera persona dice que regresaba de dejar una carrera por la vía a la costa, y que aproximadamente a las 21 horas con 50 minutos el día de ayer, les han abordado tres personas, una señorita al parecer de 16 años también, yendo a llegar al lugar, le sacan unas armas de fuego y proceden al secuestro de dicha persona. Y la segunda persona también con las mismas características. Los uniformados recuperaron uno de los taxis, decomisaron un arma de fuego y siete teléfonos para encontrar más información. Recién estaban empezando a comunicar para pedir un rescate, por el tema de que nosotros ya sabíamos, nos alertaron de los secuestros, se empezó a trabajar, todavía no estaban pidiendo dinero, o sea, si era, no daban todavía cantidades, pero estaban yendo ya a pedir el dinero para el rescate de las personas. La esposa de una de las víctimas agradeció el trabajo policial y pudo tener calma de nuevo. Con paz, con paz, porque es una desesperación no saber el paradero de un familiar, es desesperante. Informo, Adriana Peralta. Y más adelante, señoras y señores, en un chifo encontraron un ave de espátula rosada, anguilas y caballitos de mar. Todo un zoológico, aloplito, con aves flitas y caballitos de mar. Aves de espátula rosadas, que son especies protegidas, mi querida Váscones. ¿Se comería ahí un ave rosado usted? No. ¿No? ¿Un caballito de mar? No, tampoco. ¿Y si ya se ha comido y usted no sabe? Ah, bueno, eso es otra cosa, pues. Y seguramente el sabor... ¿Una anguila? ¿Y seguramente el sabor? ¿Se ha comido una anguila? No, tampoco. ¿Y si no sabe, en el guantán? Es que todo es posible, claro, que te hayan puesto ahí en comidas asiáticas, más que todo. ¿Puede ser? Anclas de rana, seguramente. Anclas de rana. Si no, que no sabemos. Claro que sí. Bueno, eso más adelante tenemos todo el detalle que clausuraron a propósito, ARSA, que está haciendo, creo yo, un buen trabajo actualmente. Bueno. Bueno, tenemos más información. Mucha atención porque el Ministerio de Salud informó que entre los últimos tres contagiados con viruela del mono, hay un bebé, pero que afortunadamente superan el cuadro supera él, el cuadro, sin complicaciones. Mientras tanto, aún no se puede concretar la compra de vacunas por la demanda en África. Veamos, el baile del mono. Los siete pacientes contagiados con viruela del mono clado 2 a nivel nacional desde enero hasta la fecha están fuera de peligro, incluso el bebé de un mes. Recordemos que esta enfermedad suele ser confundida con otro tipo de infecciones de piel. Es por contacto directo con su madre, su madre se infectó por contacto directo con su pareja y al momento se encuentra clínicamente estable, recuperándose sin ninguna complicación. Principales síntomas del virus propagado en el Congo, África. Erupciones, dolor de cabeza y malestar corporal. En salud, exhortan a buscar información en fuentes oficiales. Que hicieron circular hasta fotos de lesiones de piel de unos pacientes de la provincia de Los Ríos a las cuales se les hizo las pruebas y se dio negativo. Entre los años 2022 y 2023 hubo 725 contagios y cuatro fallecidos. Hoy el margen de incidencia es mínimo. Ninguno de los siete casos identificados a nivel nacional en las provincias de Guayas, Pichincha, Chimborazo, Imbabura y Tunguragua han necesitado hospitalización. Desde hace un mes y medio el Ministerio de Salud Pública intenta comprar 14.200 dosis, pero eso sigue en trámite. Dependemos de la producción mundial de este tipo de vacunas. Todo esto está dirigido en este momento al problema que está teniendo el Congo. 15 laboratorios de los centros médicos Cruz Roja están habilitados a nivel nacional para efectuar pruebas particulares. El único en Guayaquil está en Urdeza Central, Circunvalación Sur e Ilanes. El costo de la prueba PCR para detectar lo que es la viruela del mono tiene un costo de 150 dólares. Las personas pueden acudir con total normalidad y todas las pruebas serán procesadas. ¿Han venido interesados? Han venido interesados aquí a la sede a preguntar el costo, a preguntar sobre los protocolos, interesarse sobre las consultas médicas y al momento todavía no hemos detectado ningún caso. La muestra es enviada a Quito y en cinco días están los resultados. El 14 de agosto la OMS volvió a declarar la emergencia mundial. De enero 2022 al pasado 4 de agosto, en África hubo 38.465 casos y 1.456 fallecidos, informó Jorge Escobar. Mucha atención, el SNAI confirmó el asesinato del director del Centro de Privación de Libertad, Sucumbíos, número 1, Alex Guevara. Las víctimas se encontraban en un vehículo junto a otros dos funcionarios, esto en el kilómetro de 3, perdón, de la vía Alcoca, cuando fueron sorprendidos por un ataque armado que cobró la vida del director y dejó a los acompañantes gravemente heridos. La Policía Nacional ya investiga este hecho. Bueno, 8 y 9 de la mañana, rápidamente salimos de estudio y nos vamos a contactar con... José Morales, quien está listo con importante información desde exteriores, lo vamos a ver de inmediato para ustedes, porque él está haciendo un recorrido, hay operativos también por la urbe y tiene bastantes detalles. Se queda por el listo, vamos. Gracias compañeros, amigos televidentes, por supuesto nosotros la mañana de hoy nos encontramos ya ubicados desde el sur de Guayaquil, formando parte, siguiendo de cerca este operativo que se está desarrollando por parte de los agentes de la Policía Nacional. Presten atención porque hoy ellos están desarrollando un procedimiento, llevando a cabo un procedimiento exhaustivo, verificando, constatando que los vehículos no presenten anomalías, revisando chasis, motor, en fin, que la numeración de cada uno de estos, de estas partes del vehículo coincidan, porque si un número no coincide o no está acorde a lo establecido con la documentación requerida, entonces el vehículo puede ser trasladado hasta los patios de la Policía Judicial, bajo sospecha de que pueda ser robado, algo raro, algo extraño se haya presentado en estas circunstancias. Por eso, la mañana de hoy, los miembros de la Policía Nacional se hacen presentes con esta operación. El capitán, una vez más, el capitán Alex Morales. Capitán, buen día, bienvenido. En este caso, el resultado de lo obtenido durante este operativo. Muy buenos días, hemos tenido como resultados una trisimoto que fue detenida por no presentar los respectivos documentos para verificar la legalidad y procedencia de la misma, y de igual manera se verificó tanto el chasis y motor de un automotor, que se encontraba en este caso cambiada la placa, la plaquilla y asimismo el personal ya fue trasladado hasta el Distrito Sur para continuar con el operativo y los trámites que corresponden. Esto se presta para el cometimiento de delitos y de pronto los disimulan trasladando estas piezas a otros automotores. Así es, el montaje de las piezas, en este caso, obviamente que no son legales, pues tenemos nosotros como característica en los vehículos que prácticamente realizan los hechos delictivos en todo el sur de la ciudad. De igual manera, nosotros estamos verificando con estos operativos para proceder con la retención de los automotores. Muchísimas gracias, Capitán, con quien hemos dialogado la mañana de hoy, encabezando este operativo por parte de los miembros de la Policía Nacional desde el sur de Guayaquil. Como ustedes pudieron constatar, hubo un control minucioso durante la mañana de hoy hacia todo vehículo, hacia todo transporte que circulara por esta vía en la cual nos encontramos al momento. Compañeros, eso es todo por el momento. Nosotros volvemos a estudio, ustedes con más noticias. Adelante. Muy bien, José, gracias por tu completo informe. Y ahora les comentamos que nueve personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas, producto de un siniestro de tránsito en el tramo Pifo-Papayacta. El bus en el que se movilizaban indígenas de la comunidad, Guorani, perdió pista y se volcó. Veamos. El vehículo perdió pista y fue a dar a una zanja. Ocurrió en la vía Pifo-Papayacta. El saldo lamentable, nueve víctimas mortales, de donde consta el conductor del pesado automotor, quien recibió todo el impacto, y dos menores de edad. Dos menores de edad, uno de dos años y uno de trece años. Dieciséis personas resultaron heridas, trece que fueron llevadas a diferentes casas de salud. Otras tres se negaron a la atención. Quienes viajaban con dirección a Quito, eran parte de la comunidad Guorani de Cahuimeno. Salieron del interior en Canoa, llegaron al Coca en Orellano, para dirigirse a la capital, pero todo terminó en desgracia. Sí, yo perdí a mi hijo y una hermana. El bus era parte de una caravana de 150 personas. Un segundo carro habría participado en el desenlace. Ha ido rozando, pero lamentablemente ya fue chocado el neumático y venieron a perder aquí la pista. Perdió la dirección. Daim, pintando, pintando, venimos, pero menos de medio kilómetro el compañero finado piloto. Ya como no tenía el direccionamiento, el mar se derrumbó. Parte del motor del bus quedó tirado en plena curva. Llegaron los vehículos de medicina legal al levantamiento de los restos mortales. Los Guorani solicitaron sean llevados los cuerpos a sus territorios ancestrales para darles el último adiós. Las causas del siniestro se investigan. Informó Marilín Jaramillo. Además, en Guayaquil, uno de los dos agentes de la ATM agredidos por los ocupantes de una motocicleta, tiene siete días de permiso médico. Los detalles al regresar. ¡Ya volvemos! La 2B, la 2B, la 2B, la 2B, la 2B, la 2B, la 8 y 20. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué es eso? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quiere que diga? La Cruz Roja. No, ¡ay, ah! Yo pensaba que era Kerley. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Es la ambulancia de la Cruz Roja, ahí está, ¿quién está ahí? Vamos Bueno, Adriana Peralta tiene importante información para todos nosotros Adriana, es que eso me pareció Adriana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Roselena, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días Sí, les comento que me encuentro en la sede de los Centros Médicos de la Cruz Roja Que se ubica en Urdeza, al norte de Guayaquil Para darles a conocer información importante Porque aquí están realizando pruebas para detectar casos de viruela del mono La información de la mano del doctor Luis Jiménez, ¿cómo le va? Muy buenos días Buenos días, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros Nosotros estamos aquí ubicados en Urdeza Central, en Jorge Pérez Concha e Ilanes Esa es nuestra ubicación, al lado de las farmacias económicas Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad Sobre todo para hablar de un tema que está afectando actualmente a la población Que es la viruela címica Primero entonces hablemos, doctor, de cuáles son los síntomas para detectar estos casos Y de allí las recomendaciones Claro, bueno, la viruela del mono, actualmente renombrada como M-POX Es una enfermedad viral que tiene como características particulares Que es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos Y adicionalmente a eso, que es una enfermedad endémica ¿Ok? Endémica específicamente del continente africano Sin embargo ha afectado ya a otros continentes Ya es una enfermedad que tiene algunos años afectando a la población En cuanto a los síntomas, los síntomas prodromicos específicamente Tenemos lo que es malestar general, dolores articulares, dolores musculares Cefalea intensa, también lo que es las erupciones Que es la dermatosis muy característica Que comienza con las vesículas Las pápulas Y posteriormente las costras ¿Han llegado personas aquí con la presunción de que se trataría de viruela del mono? Han llegado pacientes Sí, con síntomas diferenciales Que pudiesen ser parecidos Sin embargo al momento no hemos detectado Ningún caso de viruela del mono Aquí en Guayaquil ¿Pero ya les han realizado pruebas? Todavía al momento no Pero sí se han acercado pacientes a preguntar ¿Y en qué consisten las pruebas? Sí, la prueba que realizamos aquí en nuestro centro Es la reacción en cadena de polimerasa Que es la PCR ¿Ok? Que es la prueba GOL estándar Para detectar casos positivos de la viruela del mono ¿Como el COVID es introducir un hisopo por la nariz o cómo? Pudiese utilizarse esa técnica Sin embargo la literatura indica Que la mejor forma de tomar esta prueba Es en las lesiones cutáneas ¿Ok? Porque tienen una mayor carga viral Correcto Pero bueno En tal caso han llegado personas Tal vez con estas ronchas Pero no se trataba de viruela del mono Sino una viruela convencional o qué No, la viruela como tal está erradicada Pero sí hay enfermedades exantemáticas Que pueden tener un diagnóstico diferencial Algo parecido Así es Sí Algo conveniente Entonces pues que sepan los ciudadanos Que si existe algún síntoma Que ustedes piensen que puede tratarse de viruela del mono Pueden acudir acá El costo de las pruebas El tiempo de entrega Sí El costo de la prueba es de 150 dólares ¿Ok? Y el tiempo de entrega es de 5 días ¿Ok? Entonces estamos aquí a las órdenes Nos encontramos en Urdeza Central Centros Médicos Especializados De la Cruz Roja Ecuatoriana Al lado de las farmacias económicas En Jorge Pérez Poncha e Ilanes ¿Cuáles serían esas recomendaciones para la ciudadanía? Bueno, las recomendaciones principalmente Es el lavado de manos Muy importante El uso de mascarilla Aunque en la actualidad Todavía se está estudiando los mecanismos de transmisión Sin embargo es muy importante esto Igualmente lo que es el contacto Si un paciente estuvo Sobre todo en el continente europeo Que está muy cercano al continente africano Y ha llegado recientemente Pudiese haber un contagio ahí Ok, si tuvieron algún contacto con algún paciente Alguna persona del continente africano Igualmente No consumir carnes de animales exóticos Igualmente Porque la transmisión también se puede dar allí Y también una de las vías de transmisión Muy importante Es la transmisión a través del contacto sexual Es decir, persona a persona Piel a piel Por allí también se puede producir la transmisión Entonces mucho cuidado con eso Claro, porque las lesiones en la piel Aparecen en la última etapa de la enfermedad Pero antes ya la persona puede tener esa carga Tres o cuatro días antes de que inicie Lo que es la aparición de las erupciones El paciente ya puede transmitir la enfermedad Por eso la importancia Entonces el lavado de manos Uso de mascarillas Y muy importante el entorno en el que estuvieron previamente ¿Cuáles son las enfermedades que más se están viendo aquí En los centros médicos de la Cruz Roja? Bueno, básicamente enfermedades exantemáticas Hipertensión, hiperlipidemia, diabetes Son las enfermedades más comunes que vemos aquí en la Cruz Roja Por esta época tal vez enfermedades respiratorias también Claro, enfermedades respiratorias por supuesto Que son estacionales Y también están afectando actualmente a la población Perfecto, doctor, muchas gracias por esos datos Y ahí está la información para ustedes en casa Continúan con más información en estudios Adelante, buenos días Gracias Adriana por todas esas recomendaciones Y ahora les vamos a comentar que en Guayaquil Uno de los dos agentes de la ATM Agredidos por los ocupantes de una motocicleta Tiene siete días de permiso médico Siete Según el comandante Carlos Moncayo Hacían su trabajo cuando los infractores Empezaron a golpearlos En lo que va del año Se han duplicado los ataques a agentes de tránsito Se produjo en medio de un operativo de control En la avenida de las Américas Norte de Guayaquil Durante la inspección Los agentes fueron agredidos Por dos ocupantes de una moto Luego de esto los ciudadanos Proceden a agredir a los agentes de tránsito Los agentes como doctrina Tienen como procedimiento Pedir refuerzos A través del medio de comunicación portátil Que poseen lo cierto Los cuales toman procedimiento Y finalmente los detenidos Son llevados a la unidad judicial de modelo Uno de los agentes Tiene siete días de incapacidad Dictaminados por la autoridad judicial competente Según el comandante del cuerpo de vigilancia Los ciudadanos implicados en la agresión Son de nacionalidad venezolana En un segundo caso Tras un siniestro de tránsito El conductor de uno de los vehículos involucrados Y después de esto se procede la agresión Por parte de los infractores La persona que sabe Que no tiene sus documentos en regla Que sabe que su vehículo Tiene alguna situación no legal Ya viene con una predisposición A evadir el control El alcalde de Guayaquil Condenó el ataque en su cuenta de Twitter El agresor ha sido detenido Y enfrentará las consecuencias legales En Guayaquil El respeto a la ley Es innegociable No es la primera vez Que se registran estos ataques Ahora se duplican En 2023 hubo 10 Y en lo que va del año Ya van 21 Sin embargo También hay sanciones Casa adentro Todos estos casos Tienen un procedimiento administrativo En este año Tenemos 14 sancionados Por diferentes causas De comportamiento De los agentes Aparte Seis agentes Han sido separados Por transgredir La norma En un ambiente Que se caldea Si alguien Pierde la cabeza Informó Jorge Escobar Yo le voy a decir una cosa A mi querida Roselena Y a todos ustedes Amables televidentes En algún momento De la historia Aunque uno ha conducido Y lo han detenido Supuestamente O lo han llamado la atención O lo van a sancionar Porque uno cree Capaz De manera injusta Te han dado ganas De pedarle un puñete Pero yo por eso Yo no voy a ser papita No voy a ser más papita Que el papa Si he tenido ganas De coger Y estrangular a algunos En la historia Sobre todo Cuando uno es más pelado Ya después más grande Ya uno madura más Y piensa mucho más las cosas Pero yo por eso Sobre el texto de eso No voy a coger Y entrarle a golpe O a faltarle el respeto Esta gente le saca la... O sea Se ha perdido todo el respeto Ellos son agentes De la autoridad No son autoridad Son agentes de la autoridad Pero como tal Se revisten también El respeto Que uno debe darle Porque en algún momento No debe darle palo Yo me acuerdo uno Que le tiró una gata ¿Te acuerdas? Y le sacó la oreja O le voló la media oreja ¿Te acuerdas? En la alborada O a parar al hospital Entonces yo entiendo a veces Que el tránsito El estrés Que estás con problemas En tu caleta Que estás con problemas En tu trabajo Y vienen y te van a la derecha Bueno y piden las cosas Y te vuelves loco Te ofuscas Pero por eso no voy a A entrarle a golpe A un agente de la autoridad Ah pues Tenemos que llevar Los canones No más el respeto Yo estoy seguro Que estas personas En otros países Hasta miedo Les da manejar Hasta miedo Les da manejar Conducir Porque saben Que van directo Por ejemplo En los Estados Unidos Donde le haga eso Uno Las armas Trasmáticas Y todo Acá ni siquiera Tienen estas armas Disuasivas Estas de electricidad Los agentes de tránsito Están ahí esperando La buena de Dios Prácticamente Que es lo que va a pasar Porque siempre salen Algunos de estos Yo digo energúmenos Porque no saben Administrar su hilo Lo preocupante De todo esto Es que se han duplicado Los casos Estábamos escuchando Que el año pasado Habían 10 casos Ahora estamos hablando De 21 O sea Un poco más incluso Y entonces Que está sucediendo Con nuestra sociedad Primero que nada La gente está Muy alterada Muy agresiva No tiene control No hay autocontrol Como se dice Porque toda persona Autocontrol Autocontrol Las personas Tienen que tranquilizarse Y yo creo que Todo prima con el diálogo ¿Cómo? Con el diálogo Es verdad Que muchísimas veces A veces Si se ha pasado casos Que una persona Hasta injustamente Puede ser parada En ese rato Y no ha cometido Infracción alguna Pero para eso Está el diálogo Para eso tiene que conversar Y si no pues Obviamente usted puede Incluso apelar Si lo están citando Pero no llegue A esas instancias A esos extremos De golpear A un agente del orden Porque Aparte que le está Faltando el respeto Usted está cometiendo Más que una contravención Si llega a pasar Algo peor Inclusive Intento de asesinato Así que mucho ojo Y también un llamado En este caso A los agentes de tránsito Para que no se pongan En el mismo plano Porque ellos también Deben de ver la manera Ellos están siendo Capacitados Para un verdadero control Entonces para eso Está la policía Llame a la policía Si hay un altanero Que la policía Con el ECU 911 Van inmediatamente Y están ahí Y obviamente Esa persona Va a ser parada A raya Por la policía nacional Que incluso La puede detener Por agresión Usted no vio chips Los patrulleros Los ángeles Donde salía Poncharelo Uno que se parecía Poco Poco Ellos tenían también Armas insuficientes Tenían este de acá Que eran agentes de tránsito Claro Tenían este de acá Y tenían las armas estas Que neutralizaban O que te daban electricidad Claro Para que te quedes quieto Claro Pero no tienen nada No tienen nada Más que una gorra No tienen nada Entonces los otros Se aprovechan Supuestamente por la era O que es injusto Si hay algo injusto Valle, enuncia Allá donde Donde debe denunciarse O sea Luis El caso de que lo cogió Del cuello Y lo fue llevando Entonces esta persona Decía que es agresión Pero era que lo quería Llevar al carro Al patrullero Porque él se resistía Correcto Entonces pero él dice Como lo estaba empujando Y forzando a ir al carro Entonces él Lo acusa de agresión Y cambia la historia Y entonces por eso Hay que tener muchísimo tino Para trabajar en eso ¿Alguna vez ha comido Usted un chip La plena? Sí Sí he comido ¿Se le gusta? Me gusta bastante La comida china Sí Soy sincera Me gusta sobre todo El tallarín saltado ¿Le gusta el tallarín saltado? Entonces usted de ley Se ha comido un caballito del mar Chaufarín le llaman Chaufarín No chaufarín Arroz Con tallarín saltado Chaufarín Mezclado Y con anguila Le comento por qué Un restaurante Comida céntrica O sea dice un chifazo El milagro Fue clausurado Por el ARXA Después de la identificación De especies protegidas Como Aves de espátula Rosada Mira ahí está Anguilas Y caballitos De mar No puede ser No puede ser Bueno El establecimiento Se encontraron En ese establecimiento Otros productos Con origen irregular Como los condimentos Que guardaban Pues estos no tenían Notificación sanitaria Además los alimentos Que se utilizan Para la comida Como el arroz Y otros insumos Estaban En el suelo En el suelo Los problemas De higiene Como el uso De un contenedor Como cenicero Y plagas Como cucarachas Fue otro de los motivos De la clausura En este local De Chifa El milagro Y de milagro Lo clausuraron No Porque el ARXA Está trabajando Arduamente De milagro No se han muerto La gente Eso sí Cove a ti cuerpo Dice Anticuerpo Cove a ti cuerpo Un atentado Contra la salud Mira el cenicero De chino Ahí En la tarrina Ay no puede ser Yo digo Vamos que Hay culturas Diferentes O diversas No Pero A ver No hay que comer Claro Mira esto de acá Yo entiendo Las culturas Entiendo Las culturas diversas Que hay en el mundo Y acá están los chinos Los chinos Casi o prácticamente Comen animales Que nosotros no comemos No comemos Claro Es más Pero a lo mejor Si lo hemos comido Y no sabemos Nosotros Están puestos A lo mejor Ahí en un plato De comida No, no, no Escuchen Comían aletas De tiburón Sopa de aletas De tiburón Usted se acuerda de eso Que hubo Algunos problemas Inclusive Porque era la casa Indiscriminada De tiburones Por sus aletas Entiendo yo Que estos animales Exóticos Los comen Entre ellos mismos No para los Comensales ecuatorianos Sino para ellos mismos Porque tienen platos Aparte Para la comunidad Asiática En sí Claro Pero no se puede Pues hermana Son especies protegidas Y además ya dijo El funcionario del Ministerio de Salud Que no se puede comer Esos animales exóticos Por la viola del mono Lo importante es que Luego de la clausura Definitivamente Se haga un trabajo De seguimiento Para ver Si están cumpliendo O no con las normas Si no Que venga ya la clausura definitiva Bueno Vamos a una pausa Yo le invito Un guantán Bueno Ya venimos Gracias La noticia De los esteros Del año 62 Pero ya ¿Cuántos años Cree que usted tiene? Me debe un chicle Chicle No chicle cortado También cuando uno dice Todo igual Dele Vámonos a la trinitaria Tres Tres ciudadanos Fueron asesinados En diferentes sectores De Guayaquil La tarde de este martes Uno de los casos Ocurrió en Vergeles Donde balearon Al conductor De una tricimoto Que se ha convertido Ahora En el móvil Pero fantástico Para delincuentes Criminales Pero la policía Está tras la pista De ellos También está haciendo Un mega operativo En ese sentido Yo quiero en ese sentido Hacer una observación Muy bien Después Corrió varias cuadras Pero ya estaba herido Y fue en esa vereda Donde los sicarios Lo alcanzaron Y le dispararon En la cabeza El crimen Ocurrió en la cooperativa 4 de marzo En la isla trinitaria La víctima Tenía menos de 20 años Indicaron los vecinos Quienes además Contaron que junto a él Corrían otras personas Que eran perseguidas Por sujetos armados Que aparecieron Por este sector Del sur de Guayaquil Unos alcanzaron A esconderse En diferentes viviendas Y otros A meterse Entre estos callejones La policía nacional Levantó los indicios De información De la balacera Que se había registrado Por estas calles Sus familiares Estuvieron presentes Durante el procedimiento De la unidad De criminalística A la misma hora En las calles Esmeraldas Y Alcedo En el centro De la ciudad Un ciudadano De 27 años Que estaba En el lado izquierdo Del asiento Del asiento posterior De la camioneta Le dispararon En la cabeza Las balas Pasaron hasta La otra puerta Del automotor Una señora Y el chofer Que también estaban En el carro Se salvaron Del ataque armado Según los videos De las cámaras De vigilancia Y testigos En una motocicleta Arribaron dos hombres Que inmediatamente Se acercaron Y abrieron la puerta Y posteriormente Le dispararon Al hombre Identificado Como Moisés Abel Cedeño Campuzano Y también en la tarde De este martes En Vergeles Se registraba Otro hecho violento Dos hombres Fueron baleados En una calle Supuestamente Eran conductores Según Atrizimoto Uno fue trasladado A un hospital Mientras que el otro Murió en este sector Del norte de Guayaquil La policía nacional Acordonó la escena Del crimen Ante la presencia De familiares Y amigos De las víctimas Aún se desconoce Si extorsionadores Están detrás De este caso O si un grupo Delictivo Está marcando El terror Por estos barrios Informó Charlie Pisa Más información José Luis Te cuento Que un ciudadano Y sus dos hijos Fueron asesinados Dentro de su casa En la parroquia Posorgen Guayaquil Los criminales Los acribillaron En una habitación La policía nacional Investiga Un posible ajuste De cuentas Los sorprendieron Mientras dormían Los sicarios Empujaron La puerta De madera Y ellos Intentaron Esconderse Debajo De las camas Pero fue imposible Fueron baleados En ropa interior Los cuerpos Quedaron Quedaron entre la madera El toldo Y los colchones Eran tres ciudadanos Que recibieron disparos En la cabeza Y tórax Por más de 20 ocasiones Un hombre de 53 años También su hijo De 28 años Y otro de 24 Ese último Tenía antecedentes penales Había salido Hace poco De la cárcel En el 2023 Tiene una causa Por asesinato Y en el 2020 También por robo Ocurrió en el barrio Conocido como La Fortuna En Pozorja Parroquia de Guayaquil A las 3 de la madrugada De este martes Donde los habitantes De este sector Se asustaron Al escuchar Los gritos Y disparos El triple crimen Les quitó el sueño Ingresan Hasta el domicilio Forzando La cerradura De la planta alta Con armas de fuego Con 9 milímetros Y también con fusil Por aquí Solo quedó Un ambiente desolador Y la DINAC Que investiga Las motivaciones Del hecho violento Se presume Que sería Un ajuste de cuentas En esa localidad Que en lo que va Del año Se han registrado 52 homicidios 30% más Que en el año 2023 Casi todos Relacionados A grupos delictivos Informó Charlie Pisa Bueno Ahí están Los muchachos En paños menores Les dieron bala Que indolencia Tan grande 8 y 45 de la mañana Un hombre murió Tras haber sido Golpeado por el populacho En el sector El Quinche En Quito El ciudadano Fue acusado De haber intentado Apuñalar a una joven Para quitarle Sus pertenencias Que vale Veamos Comuna la esperanza Parroquia El Quinche Sobre la polvorienta calle Quedó el sujeto De nombres Oscar G Que en minutos antes Habría intentado Robar a una moradora De forma violenta Una fotografía Lo evidencia Le intenta Ahorcar Y apuñalar A una chica La gente reacciona Antes Y se le avanza a coger Por eso Quienes estaban cerca Decidieron hacer justicia Por mano propia Le dieron una golpiza Hasta que llegó la policía A atender la emergencia El hombre Quien estaba Al parecer Bajo los efectos De algún tipo de sustancia Presentaba heridas Laceraciones Y contusiones En todo el cuerpo Fue llevado A una casa de salud Donde pudimos conocerse Confirmó su deceso A ver si es que Por ahí Alguna persona Le vio O alguna cosa Pero ¿Quién era el acusado? Tenía cuatro antecedentes Explicó la policía Tres por robo Y uno Por tráfico ilícito De sustancias catalogadas Sujetas a fiscalización Moradores ya lo conocían Fue grabado Hace algunos días Con cuchillo en mano Intentando ingresar A una vivienda En 2021 Su fotografía Se hizo viral en redes Cuando la policía Lo detuvo Con 20 pequeñas fundas De alcaloide Hace un día Reportamos Otro caso Un supuesto delincuente Linchado por el populacho Acusado de robo Y llamamos a la policía Pero la policía Lamentablemente Llegó a la hora Y entre esas Viestiotas El choro A la final Se hizo el desmayado Ambos casos Se indagan Informo Marilín Jaramillo Lo que no entiendo Rosa Es que Si le roba A la señorita Con un cuchillo ¿Por qué sospechoso? Bueno Claro Y sobre todo Porque dicen Que ya lo habían visto Anteriormente Rondando por la zona Ya estaba Identificado Por los moradores Cuatro antecedentes penales Cuatro Su foto Se viralizó Hace algunos años Por andar En esto De la droga Comerciando El microtráfico Y digo una cosa Lamentablemente Obviamente Que estamos Totalmente En contra En contra De la violencia Y no justifica La forma Los fiscales Sin acusar Y los jueces Que dejan en libertad Inclusive Algunos Ya hemos visto Que se Que se toman De triquiñuelas Y argucias Como este Como este Que sea Certificado Amañado Y falso Para dejar en libertad A estos delincuentes O criminales La gente va a tomar Justicia Por su propia mano Está usando Valga la redundancia El uso legítimo De la fuerza Y no debería No debería Ser así Porque eso es Para los policías Y para los militares Pero la gente Está tomando Por sus propias manos La ley Sobre todo Porque no es el primer caso Estamos viendo Que ya esto Se ha vuelto repetitivo Y si es preocupante Porque las personas Que obviamente Son víctimas de robo O los moradores Que están siendo testigos De un robo Ellos están Están metiendo En problemas Por obviamente Atacar a un delincuente Y lamentablemente Ellos El otro Que terminó robando Ellos terminan Siendo culpables O acusados De homicidio culposo Por cometer En algunos casos Los terminan hiriendo Y en otros casos Incluso Los terminan matando Entonces Si es preocupante Esta situación Y por eso Hacemos O sea No podemos decir Un llamado a la calma En este sentido Porque la gente Está indignada Y comprendemos La situación de la gente Pero lo más lógico Es que cuando sucedan Estas cosas Llamen a la policía nacional Para que la policía nacional Actúe Y lo lleve Obviamente A órdenes De las autoridades competentes Pero ahí viene El gran detalle La gente No tiene confianza Y tampoco asienta La denuncia Porque sabe Que lamentablemente Los delincuentes Van a salir En libertad Entonces Por eso es que decimos Que trabajen Coordinadamente La policía Con los operadores De justicia Para que los delitos No queden impunes Y así la gente No tome justicia Por mano propia Mira este ex juez Que dio las declaraciones Y todo en este caso Plaga creo que Que había recibido Billete Pero a diestres Siniestras Para dejar en libertad Inclusive A gente muy peligrosa Porque una cosa Es ser malo El malo es malo El bandido es bandido Porque sabe Que este es criminal Es delincuente Lo que sea Pero el juez Está para impartir justicia Se agarra dinero Y para sancionar A los que están cometiendo El mal Pero este es parte Se hacen parte Con pinches De los malos Ese es doblemente miserable Doblemente miserable No puede ser posible Bueno Vamos con más Vámonos con la C Cámaras de videovigilancia Captan los robos Que se registran En Prosperina Sector noroeste de Guayaquil El medio de transporte Usado para cometer Este delito Es la Motocicleta Los robos En Prosperina Son constantes En este sector De Guayaquil Los moradores Ya no saben Cómo vivir en paz Han hecho de todo Pedir ayuda A la policía nacional Ellos patrullan Sin embargo Los delincuentes Saben darles la vuelta Y volver a delinquir A este ciudadano Lo interceptan Luego de forcejear con él Le quitan su medio De movilización Entrega la motocicleta Y es que es preferible Conservar la vida Asustado Vuelve a casa Corriendo Si es verdad En la mañana En la tarde A cualquier hora Saben pasar Yo vivo ahí cerca Entonces yo Trato de Esperar que pase Están sin casco Así nomás A veces A veces Cargan una mascarilla Las cámaras de seguridad Del sector Graban los hechos delictivos Sin embargo Las víctimas Evitan poner la denuncia ¿Para qué dicen? Si los agentes policiales Los capturan Salen a los días A volver a robar Informó Maite Morán Tenemos más información Para ustedes Mucha atención Dos personas fueron asesinadas Con disparos de armas de fuego El suceso se registró En el bloque 2 De Paraíso de la Flor En el noroeste De la ciudad de Guayaquil Bala Y más bala Ahí va la nota Atenas pasaban Las 22 horas De este martes Los moradores Del bloque 2 Del Paraíso de la Flor Aseguran que En esos instantes Ya se encontraban En sus camas Descansando Pero en medio De ese silencio nocturno Se escuchó El paso desesperado De unas personas No se sabía Cuántos eran Pero el sonido Permitía conocer Que se trataba De más de uno Hasta era posible Escuchar Sus respiraciones Nerviosas Y apuradas Ya uno estaba Casi durmiendo Pues a la voz De bala Pues ya uno tocó Salir a mirar Ya cuando notaron Que el silencio Volvió al sector Y que los autores De los disparos Se habían retirado Fue cuando decidieron Asomar por las ventanas En esos instantes Notaron la presencia De los cuerpos Separados Por unos cuantos metros Uno del otro Sus prendas de vestir Quedaron revolcadas Por la tierra Donde cayeron No fueron identificados Pero sus rostros Decían que eran Apenas Muchachos Todavía Estaba adentro Yo ya salí Cuando está la policía En el sitio Los habitantes Señalan que El difícil acceso Y la poca iluminación Del sector Se presta Para el cometimiento De diferentes delitos Sobre todo Para dar Riendas sueltas A disputas Entre organizaciones Delictivas Que operan En la zona Bajo la seguridad De que todo Quede impune Informó José Morales Mucha atención Tres extorsionadores Fueron detenidos En el norte De Guayaquil A estos sujetos Los neutralizaron En una trisimoto Con más de 3 mil dólares En efectivo Y además Un arma de fuego Circulaban En esta trisimoto Que era utilizada Para visitar Locales comerciales Dejando panfletos Y así exigir Cuotas semanales Pero este martes Fueron esposados Gracias En este caso A la ciudadanía Que ha confiado En su policía Nacional Nos alertaron De esto Es por esto Que ya desde Días anteriores Habíamos nosotros Realizado un seguimiento Respectivo Les encontraron Más de 2 mil dólares En efectivo Además un revólver Cargado Con el que se dedicaban A extorsionar Por diferentes Sectores 12 pascuales Al norte De Guayaquil Uno de los perjudicados Avisó A la policía Nacional Que realizó Las respectivas Investigaciones Que dieron Con estos Resultados Aproximadamente Son 3 mil Doscientos dólares Que se han encontrado En su poder De igual forma Uno de los tres Tiene cuatro Detenciones Con anterioridad Por robo Receptación Tráfico Hizo de sustancias Suscientes Y robo Al mano armada Y hay un video En este caso Que posteriormente Será puesto A órdenes De la localidad Competente En donde se puede Reflejar El momento En que van entregando Y consiguen los panfletos Y regresan A cobrar Las mal llamadas Vacunas Ahora serán presentados En la unidad De flagrancia Los uniformados Esperan que más personas Que hayan sido amenazadas De muerte Por estos tres sujetos Se acerquen a la Fiscalía Para aportar Con información Del modus operandi De estos antisociales Que hacían De las extorsiones Un método ilegal Para tener dólares En los bolsillos Informó Charlie Pisa Vámonos Con esta noticia Que nos redacta La Policía Nacional Informó Que habían abatido Mediante uso legítimo De la fuerza A alias Negro Tulio Integrante De Los Lobos Esto como resultado De un operativo policial Que se ejecutó Por la identificación De un sujeto Que sería el causante De una muerte violenta Ocurrida durante la mañana De ayer En la provincia De Los Ríos Parroquia La Esperanza Quevedo Muy bien Esto el día de ayer El 3 de septiembre El sujeto Intentó escapar Realizando detonaciones Con armas de fuego Contra los servidores Policiales Bueno Si bien es cierto Nosotros no nos podemos Contentar con la muerte De un ser humano Pero de tantas situaciones Que están pasando Me decían que es como Un bálsamo ¿No? Toda esa gente Todos esos familiares De De víctimas ¿No? Por parte de este señor Como le dicen El negro Tulio El negro Tulio Pues ahora Estarán quizás Quizás digo Como un bálsamo Respirando un poco Por todas situaciones Que es Lo que si Lo que si es claro Mi querida Roselena Que el negro Tulio Ya no va a volver a matar Ya no va a volver a delinquir Ya no va a volver a robar El negro Tulio Quedará para la historia Y mira Yo te quiero aquí Resaltar algo Que indica Que justamente 76 individuos 76 sujetos en total Han sido neutralizados Por agentes De la policía nacional En los operativos En las persecuciones En los allanamientos Que han realizado En los últimos días Y justamente Esto de aquí Se ha dado Dentro de un evento Del bloque de seguridad Y esto lo ha indicado Que en lo que va A lo largo del 2024 76 personas Han sido neutralizadas Lo dijo el comandante general De la policía Víctor Zárate Por otro lado Que es lo que ha dicho Las fuerzas armadas En este caso El jefe del comando conjunto De las fuerzas armadas Jaime Velen Vela No entramos No entramos A matar a nadie Somos protectores De los ciudadanos Esto lo dijo Con respecto A la cifra De los delincuentes Fallecidos En lo que va Del año Entonces estamos viendo Que la policía Está actuando Con las fuerzas armadas Para combatir Eficazmente A estas bandas terroristas Lo que si es cierto Después de la actualización De la orden De la actualización Del manual Del uso legítimo De la fuerza Pues están Abatiendo A los criminales Que quieren salir corriendo Vámonos Bueno rápidamente Nos contactamos Con Granito Usted tiene sospecha Que tiene viruela Del mono O de la mona La persona Que tenga la sospecha Pues puede ir hasta donde Se encuentra Adriana Peralta Para la detección temprana Así que por favor Presten mucha atención Porque aquí nosotros También servimos A la comunidad Y para eso está Adriana Para darnos los detalles Usted no tiene sospecha No, para nada Pero si la gente Algún televidente Tiene sospecha Vaya allá ¿Qué tal? Buenos días Ya son las 9 de la mañana Con 4 minutos Y ahora les voy a mostrar ¿Cómo se realizan las pruebas O la toma de la prueba Precisamente para detectar Casos de viruela del mono? Allí tenemos un ejemplo Tranquilidad No se trata de un caso real Pero explíquenos doctor Por favor Si nos permite Para que se pueda graficar Gracias Permiso Claro que sí Bueno Como pueden observar Aquí está la paciente Hemos simulado Las lesiones en la piel Ok Es una muestra Es una prueba muy sencilla No es dolorosa A diferencia De la PCR Que se tomaba En los pacientes Con COVID Que debíamos introducir El hisopo A través de la nariz Pero sin embargo Aquí se toma El fluido De las lesiones cutáneas Ok ¿Y con un hisopo? Con un hisopo No es doloroso Ok Y se toma Con un hisopo De Dacrón Y posteriormente Se introduce En un medio De conservación Correcto Y usted me decía Que los resultados Estarían en unos 5 días En unos 5 días Exactamente Ok Como pueden observar Algo muy sencillo Se toma El fluido De la lesión Y se introduce En el medio ¿Y con qué se podría Confundir Doctor? ¿Con qué se podría Confundir Estas lesiones De viruela del mono? Claro Hay enfermedades Exantemáticas De la niñez Específicamente Otras enfermedades Sífilis También Que también son Enfermedades Diferenciales Ok Y aquí pasa A la parte de acá Donde ustedes tienen El laboratorio Acompáñenme Por favor Claro que sí Este Generalmente Si llegasen Los pacientes Con este tipo De lesiones Si hay un protocolo Establecido Para que Ellos puedan Estar aislados Mientras se hace Lo que es el triaje Ok Para que no puedan Infectar a otros pacientes Pero por el momento No hay ninguna Sospecha Aquí Por el momento No No hay ninguna Sospecha Incluso Las últimas boletines Del ministerio De salud Han Establecido Que en el año Solo se han detectado Siete casos Siete casos De la variante Clave 2 Ok ¿Aca se ponen Las muestras O donde? Aquí se almacenan Las muestras Ok Ok Y Nuestro laboratorio En general Son de alta complejidad También realizamos Lo que son Pruebas de paternidad Ok ¿Y otros servicios? Tenemos atención médica Aquí en nuestra sede Laboratorio clínico Pruebas de paternidad Y en la actualidad También estamos realizando Rastreos ecográficos De tiroides Y hígado Ok Como una campaña De despistaje Para cáncer De tiroides Y hígado Por lo tanto Los invitamos A que acudan Aquí a nuestra sede Estamos en los centros médicos Especializados De la Cruz Roja Ecuatoriana En Urdeza Central En Jorge Pérez Concha Y Lanes Al lado de las farmacias Económicas Perfecto doctor Muchas gracias Ahí está Pues ¿Cómo se realizan Estas pruebas Para detectar casos De viruela del mono? Que dicho sea de paso Todavía no hay ninguno Tranquilidad Dice el reporte Hasta ahora de la mañana Hay más noticias Con ustedes compañeros Tenemos más información Para ustedes Presten mucha atención El incendio En Quilanga En Loja Ha sido finalmente Controlado Tras 12 días De devastación Más de 8.900 hectáreas Fueron afectadas 6.010 animales Perecieron Y decenas de familias Tuvieron que ser evacuadas Equipos de emergencia Permanecen en la zona Ante el riesgo De nuevos focos El incendio En el cantón Quilanga Provincia de Loja Ha sido controlado Tras 12 días De intensa lucha La Secretaría Nacional De Gestión de Riesgos Informó Que aproximadamente 8.900 hectáreas Resultaron afectadas Para evaluar los daños Se utilizó un software Avalado por la NASA ¿Dónde debe descargar agua? ¿Por qué flanco del incendio Entrar? Nosotros tenemos un software Avalado por la NASA Que nos indica O nos predice Hacia dónde se va a propagar El incendio De acuerdo a las condiciones Son muy graves Son errores que no debemos De cometer Como bomberos En Loja Informó Marcela Constante Brito Y la solidaridad Se hace presente En Quilanga Donde la ayuda humanitaria No para de llegar Tras el devastador incendio Que afectó A ese cantón de Loja Que de todos los rincones Del país Ciudadanos Y entidades gubernamentales Se movilizan Para brindar Víveres Agua Ropa Y enseres A los damnificados Veamos La comunidad Alcantón Quilanga Recientemente afectada Por un devastador incendio Está recibiendo Una significativa Muestra de solidaridad Diversos víveres Agua Ropa Y enseres Están siendo enviados A la zona En un esfuerzo Por ayudar a las personas Que han sufrido Las consecuencias De este trágico evento Estamos articulando El levantamiento De información Desde que inició El evento Por incendio forestal Afectando prácticamente A toda la parroquia De San Antonio Las Aradas Fundo Chamba Del Cantón Quilanga Eso lo hacemos Con todo el cariño Y aprecio Para los vecinos Y coterráneos De nosotros De esta provincia Que están atravesando Duros momentos En estos incendios Como podemos ver Y observaron ustedes Que la situación Es bien Bien compleja La respuesta solidaria No se ha hecho esperar Con ciudadanos Y organizaciones Uniéndose Para aportar Lo necesario A quienes lo han perdido todo Los centros de acopio Se han llenado Rápidamente Con donaciones De alimento Ropa Y otros artículos Esenciales Reflejándose El espíritu De solidaridad Que caracteriza A los ecuatorianos En momentos de crisis La revisión La revisión ya Para el apoyo A través de la Secretaría Nacional de Gestión De Riesgos De la entrega De ayudas humanitarias También decirles Que en el PMU Se encuentra activo El BIES A través de la mesa Técnica 4 Para el tema De las donaciones La solidaridad De nuestros hermanos Que ha llegado Aquí a la parroquia San Antonio De las Aradas Va a ser Una gran ayuda Para todas las personas Que son damnificadas De este mega incendio En Loja Informó Marcela Constante Brito La noticia En la comunidad La noticia En la comunidad La experiencia De informar Tenemos más información Para ustedes Amigos televidentes A partir del próximo Lunes 9 de septiembre Se aplicarán Multas Por contravenciones Captadas Por cámaras Municipales Ahora en el sur De Guayaquil Esto en una tercera fase Dentro de una campaña De control De tránsito Veamos 23 cámaras De videovigilancia Se instalaron En varias calles Y avenidas Del sur De Guayaquil Como parte De la campaña De concienciación Para gestionar Los problemas De movilidad De la ciudad Y asegurar Una circulación Más fluida La socialización Termina el domingo 8 de septiembre Los conductores Que cometan Una infracción Serán penalizados A partir del 9 de septiembre Del 2024 Tenemos un cuerpo Operativo Acá en ATM En el centro De control Y monitoreo Que vigila A través De un agente De tránsito Certifica Y notifica Si es que Existe un comportamiento No idóneo De parte De los conductores En estas fases Actualmente Tenemos un promedio De 23 mil Socializaciones Las cámaras Las cámaras Las cámaras de videovigilancia Registran Las siguientes infracciones Bloqueo de intersecciones Con una sanción Del 10% Del salario básico Unificado Doble columna Estacionar en sitios Prohibidos 10% Del salario básico Unificado Buses urbanos Dejar o recoger Pasajeros En lugares no permitidos El 50% Transporte intra E interprovincial Recoger o dejar Pasajeros En la vía pública 50% Y vehículos Que parqueen O bloqueen Rampas de acceso Para personas Con discapacidad Un salario básico Unificado Es decir 460 dólares En la fase Número 1 Recibimos 1625 Notificaciones Preventivas Y en el mes De agosto Un promedio De 500 Conductores Recibieron Sanción De cada 3 conductores Que recibieron Una notificación Preventiva Solo uno Recibió Una sanción La primera fase Abarca zonas Del centro De la urbe La segunda Del norte Y habrá una cuarta Que iniciará Su etapa De socialización Este mes Nuestro objetivo Nunca va a ser Sancional Nuestro objetivo Siempre va a ser Poder tener Un mejor comportamiento Del conductor En la ciudad De Guayaquil Informó Roselena Vascones Y el presidente Daniel Novo Entregó créditos En el sector De transporte Por 30 millones De dólares Para renovación De flotas El acto Se desarrolló En Babaoyo Capital De la provincia De los ríos Realizó La entrega Simbólica Del crédito Por 30 millones De dólares A los dirigentes De la transportación Del país En un acto Desarrollado En Babaoyo Provincia De los ríos Donde indicaron Que de ese monto Ya entregaron Una parte Y continuarán Otorgando A medida Que las operadoras Realicen solicitudes Realicen solicitudes Con el objetivo De levantar Este sector Del país Que también Se ha visto Afectado Por la delincuencia Sé que han pedido Y esperado Mucho tiempo Que alguien Les dé Facilidades financieras Para poder Renovar Sus flotas Hoy esto Ya es una realidad Hoy ya cuentan Con las herramientas Crediticias Que tanto Esperaban Los créditos Serán otorgados A través De Ban Ecuador Que elaboró Dos productos Para ofrecer A los transportistas El primero Es un producto Que le hemos denominado Impulso Transporte Que es un producto Para financiar El capital De trabajo De los transportistas Mejorar sus recursos En temas de llantas Cambio de motores Inclusive potenciar Sus equipos De seguridad En las unidades Y el segundo Producto Es un producto Que le hemos denominado Ban Transporte Que es un producto Como dice el ministro Luque Precisamente Para renovar Las unidades Es un producto Que tiene Un financiamiento De hasta 150 mil dólares Con un plazo De 7 años Todo tipo De transportación Podrá acceder A los beneficios De este crédito Con tasas De interés Preferenciales Este crédito Que es un incentivo Buenísimo Para renovar Unidades Y para llantas A veces No hay para las reparaciones Los motores Y todo Entonces estamos contentos Con lo que hace El señor presidente Novoa Aquí estamos Una gran comitiva De algunos dirigentes De transporte Guayaquil Que vamos a ver Cómo acogemos Este maravilloso Beneficio Según el primer Mandatario Estos créditos Responden A diálogos Desarrollados En mesas técnicas Entre el gobierno Y la transportación Muchos Han pasado Por aquí Tomando decisiones Sin antes Acercar sus testes Sin entender Cuáles eran Sus problemas Solo rechazándolos Y haciéndolos Quedar Como los malos De la película Pero nosotros No somos así Hemos demostrado Que con diálogo Podemos resolver Y avanzar A paso firme Informó Martín Soto Estamos despidiendo En esta oportunidad Por ahí llegó una Barbie ¿Qué le parece? Kerley dice que está Lindo el vestido Bueno Amigos Sale bien Antes de todo Por hoy En la noticia En la comunidad Pero enseguida Viene noticias De la mañana Para ustedes Pásenla bien Chao En la comunidad